Que el cielo bese de nuevo la Tierra. Con los descubrimientos de científicos como Tesla, Rage y Schauberger, más el ritual de Agniotra, se consigue florecer el desierto. Mahidab de Yacid disuelve las estelas químicas y pacifica regiones enteras. El sistema de armonía esférica tiene el potencial de librar al mundo de muchos problemas. Estos aparatos ahora son pequeños y económicos. Por Klaus Feisner, ¿ha observado recientemente que las estelas químicas se disuelven rápidamente o hay menos frecuencia? Si es así, entonces puede haber un sistema de armonía esférico cerca. Atrás quedaron los días de mirar impotentes al fenómeno de estelas químicas. En este mundo cada vez hay más tecnologías peligrosas, pero, estamos despertando. Al profesor Warner se le llamó teórico de la conspiración gracias al armonizador. Mahidab de Yacid es el desarrollador de estos sistemas. El argelino estudió informática en Berlín y trabajó en Volkswagen y en el Instituto Fraunhofer. En 1994 viajó en helicóptero militar a la cordillera de Tassili en Eajerdel, desierto del Sáhara. El helicóptero se estrelló y sólo él sobrevivió. Un Tuareg del desierto le dijo el desierto aún te necesita, por eso sobreviviste. Una vez allí, no pudo dejar el lugar por varias razones, hasta el día de hoy. El tiempo y la historia demuestran que el sabio Tuareg tenía razón. Abde Yacid se mantuvo en su trabajo técnico con los fundamentos teóricos de la física del Orgón X Wilhelm Reich, 1897 a 1957, con los estudios del investigador de la naturaleza y del agua Víctor Schauberger, 1885 a 1958, y el inventor Nikola Tesla, 1856 a 1943. En 1999 realizó el primer sistema para armonizar la atmósfera, con el gobierno argelino peligrosamente cerca en Tlemcen. Abde Yacid sabía que los políticos no quieren lo mejor para la gente. Le confiscaron sus dispositivos y le difamaron. Después trabajó sólo en privado por el bien del pueblo. En 2003, Argelia sufrió una sequía sin precedentes. El gobierno consideró importar agua potable por barco para el suministro de embalses que se agotaban. Además, se aceleró la desertificación, que avanzaba desde décadas. Como argelino, me sentí obligado a servir a mi país con los recursos a mi disposición. Además, el país estaba islamizado desde la larga y sangrienta guerra civil, con 120.000 muertes. El odio y el miedo moldearon la vida cotidiana, las masacres y el terrorismo fueron constantes. Cuando ibas a algún lugar, no sabías si llegarías vivo. Todos fueron incitados contra todos, bereberes contra árabes o musulmanes contra el gobierno argelino. En 2005 comenzó en medio del desierto con el proyecto en el Ahuita, a 500 kilómetros al sur de Argel. Abdiyaziz recuerda que el 7 de julio seco e insoportable y muchas personas se sentían mal por el calor. Abdiyaziz inició su operación poco antes de las 4 horas colocando antenas en un recipiente con agua. De repente se formaron nubes y se desató una tormenta ante él. Al día siguiente instaló un gran dispositivo de acupuntura celestial esperando un efecto mucho más fuerte. Tres días después, empezaba a relampaguear violentamente. Las primeras gotas de alivio cayeron a las 8 y 40 horas. Fue una revolución y el desbloqueo de la energía comenzó. En 100 kilómetros empezó a llover intensamente con violenta tormenta que destruyó hasta el aparato de lluvia. La operación fue exitosa. Los bloqueos de energía entre el cielo y la tierra se eliminaron. El cielo besó la tierra de nuevo. Abdiyaziz hizo más pruebas similares con el proyecto de sistemas de armonización de esferas. El tiempo volvió a la normalidad. En 2007 los embalses estaban más llenos que nunca. La prensa hablaba de momento histórico. Ahora tenía que mantener el desierto verde. Se necesitan agua y árboles para enfriar el suelo y permitir que la lluvia penetre profundamente y elevar permanentemente el nivel de agua subterránea. La plantación de árboles gracias a patrocinios se realizó por 100 euros por árbol. Ya hay unos 40.000 olivos, albaricoqueros, melocotoneros y manzanos. Abdiyaziz plantará un millón de árboles y crear la base para una franja verde que atraviese todo el Sáhara. Desde Marruecos hasta Arabia Saudita que tendrá inicialmente 2 kilómetros de ancho y luego irá conquistando cada vez más desierto. Para que la gente puede establecerse aquí y vivir sin necesidad de emigrar. Los refugiados de África pueden quedarse en esta zona recién creada y aprender a curar el clima y restaurar el desierto con bosques y agricultura. Los refugiados africanos podrían quedarse en su continente de origen, viviendo de forma más humana. Y los europeos, también se beneficiarían financiando este cinturón verde y salvando a sus países de una catástrofe migratoria. No se ocurrió otra revuelta gracias al sistema de esferas de armonía. El clima se volvió cada vez más estable y amigable. En 2009, según Abdiyaziz, Argelia tuvo una cosecha récord de cereales. Hasta, la televisión alemana, ARD, informó sobre la noticia en Tajeshaw. Abdiyaziz, personalmente se volvió cada vez más valiente, aunque el país estaba en estado de emergencia y no se les permitía salir de casa después de las 7. El miedo disminuyó cada vez más y en toda Argelia hubo cambios. Esto llegó tan lejos que incluso los agitadores profesionales estaban mordiendo el polvo, como describe el argelino. En la plaza 1 de mayo. La primavera árabe comenzó en el centro de la capital, Argel, hubo varios intentos de revuelta. Pero la gente lo evitó, a pesar de más de mil alborotadores pagados como en Maidan. En la plaza de Kiev, donde comenzó la sangrienta revolución en Ucrania, la gente no se involucró en las revueltas. Tenían la mente liberada. Abdiyaziz está seguro que sus instalaciones han ayudado a mantener la paz y han impedido que la gente sufriera. Las frecuencias emitidas por los gigantescos sistemas HAARP y fueran víctimas de estos poderosos sistemas que alteran a la gente. En Túnez las cosas fueron completamente diferentes. Allí un proveedor de verduras estalló y todo el país y poco después la mitad del mundo árabe estaban en llamas. Abdiyaziz también trabajó en Mongolia en 2012 debido al retraso de las lluvias de abril a junio. Los nómadas no tenían pasto para los animales. A menudo los nómadas se quitaban la vida. Un análisis demostró que las casi 500 pruebas atómicas soviéticas en la cercana Semi-Palatinsk, Kazajstán, fueron la causa de estos cambios. El problema era la radioactividad. En otras áreas, la causa es irradiación continua de onda larga con frecuencias HAARP o la liberación de estelas químicas. Estos elementos antinaturales y mortales de órgón en la atmósfera. En inglés de early órgón, dor aparece en forma de niebla tóxica y en ciertos patrones de nubes en el cielo. Abdiyaziz empezó a utilizar el sistema argelino en Mongolia y rápidamente apareció el primer vórtice de órgón en natural. Las nubes se espesaron y finalmente nevó, a pesar de que el pronóstico era tiempo claro. Se pronosticaron temperaturas altas y buen tiempo, pero a medida que la energía dor se solidificada se disolvía el deadly órgón, mostrando un hermoso cielo azul lleno de órgón positivo. Desde entonces ha vuelto a llover abundante y regularmente en abril. Si cambias el entorno del cuerpo de ácido alcalino, la persona volverá a estar saludable. Abdiyaziz lo llama sistemas básicos que cambian la atmósfera alcalina. Enfatiza que los sistemas no producen efectos de largo alcance, estos se generarán por sí solos. Por ello exige a los operadores del sistema dos partes, una, trabajar espiritualmente, realizando el antiguo ritual indio del fuego al amanecer y al atardecer. Agniotra para purificar la atmósfera y también hacer ejercicios regularmente. Hacer cosas que conduzcan a la iluminación girando los chakras correctamente, mientras la energía kundalini fluye hacia arriba, cumpliendo estas indicaciones de sanación ambiental integrada. Hubo tiroteos en Austria en el 2015 y se construyeron sistemas para armonizar el clima a la atmósfera y, a las personas y detener la violencia como sucedió. En la segunda mitad del año se pusieron en funcionamiento unas 10 antenas armonizadoras entre las que estaban funcionando, y las que estaban en construcción y a través de la organización Bioniere Neue de Mensens Estantis de Austria. El técnico de vuelo Franz Müller, observó que la contaminación por estelas químicas se había vuelto tan nocivas que muchos patrocinaron nuevas, instalaciones de armonizadores grandes que se instalaron por todas partes. Abdiyaziz actuó en materia política sobre focos de fuego en guerras. En Ucrania actuó a distancia y solo cinco días después, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reunió con el presidente ucraniano, Víctor Porosenko partidario de políticas agresivas y la situación se fue relajando lentamente. En julio de 2015, el argelino instaló también un armonizador en Irán, punto focal de la política mundial. Como siempre, junto con los operadores del sistema preparando con Agniotra. Después de encender el sistema, las primeras nubes aparecieron de la nada, a las seis de la tarde llovía. A las cuatro de la mañana apagaron el sistema con fuertes lluvias. Desde décadas no llovía en esta región. Al poco, Irán llegó a un acuerdo con Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China y Alemania sobre el conflicto nuclear. Irán acordó limitar el programa nuclear a cambio de levantar las sanciones contra el país. Hoy hay alrededor de mil armonizadores en muchos países del mundo. Los dispositivos de Abdiyacid están ya en casi todo el mundo. La primera instalación en el continente americano se realizó junto con el alemán Andreas Feiffer en Paraguay. En el distrito de granjas cerca de la capital Asunción, en la Parent Tree Farm. Allí se comprometió a conseguir una reforestación sostenible, acostumbrada a lluvias tropicales. Paraguay fue golpeada por sequías durante años. Por la deforestación de la selva tropical y especialmente por la irradiación permanente JAR del país vecino. Con esta tecnología militar. Buscando una solución al problema encontré los hallazgos de Wilhelm Reich. El HAAR fue incrementado cada vez más. El sistema funcionó un año y Feiffer recurrió al conocido profesor Bensemf, que ha trabajado con la teoría del orgón de Reich desde años. Este le presentó a Abdiyacid. En otoño de 2013, Paraguay sufrió otra sequía. Abdiyacid entregó al sector de agricultura resonadores especiales para Paraguay. En febrero de 2014 hizo un tratamiento a distancia. Apenas 12 horas después llovió con relámpagos toda la noche y el día siguiente, la lluvia azotó la tierra reseca. En tres días cayó del cielo 220 milímetros de agua que se necesitaba con urgencia. En abril del mismo año Abdiyacid visitó la explotación de Feiffer e instaló un sistema de armonización. Desde entonces Paraguay vuelve a tener un clima natural con lluvias regulares, sol y temperaturas agradables. Además, hay paisajes nubosos con estructuras y cielos azules por carga HAARP aún mayor. El sistema llegó al límite en 2015. Feiffer asegura que el 50% del efecto de una instalación depende de la persona conductora. Debe ser amor puro. Siéntete conectado con la naturaleza. La ceremonia de Agniotra es muy importante más lo agradable de saber cómo se contrarrestan los efectos de los gigantescos sistemas HAAR. Creo que en unos años se acabará el fantasma HAAR. Los sistemas de armonía esférica ayudan a la gente a despertar y pensar con claridad. Los sistemas pequeños son también muy eficaces. Se ha conseguido ahora reducir el tamaño de la tecnología y crear los llamados sistemas mini esféricos que tienen. Un radio efectivo de 180 kilómetros y se colocan en forma de triángulo. Tres pequeños sistemas crean el mismo efecto de uno grande. Uno de ellos está ubicado en el distrito Planeta Azul. Busque proporcionar un rendimiento eficaz a bajo coste y ahorralo a sistemas pequeños son un éxito. Junto con el genio artesanal Peter Cucera de Blue Planet dice el mío y creamos pequeños sistemas esféricos de armonía SAAR, que son muy hermosos y funcionan eficazmente. Se construyen los mini SAAR según mis instrucciones en Alemania en el complejo Planeta Azul. El sistema de armonía mini esférico, mini SAAR, consta de un cuenco de acero inoxidable, tubos galvanizados, una espiral de cobre, la flor de la vida, un cristal esrillantra y cuatro resonadores especiales. Igual que en los grandes sistemas, aquí hay dos vórtices opuestos, hechos de una espiral de cobre y un vórtice de agua, que está reforzado por tubos a través de los cuales, la energía positiva generada por resonadores especiales pasa a la atmósfera. A la energía solidificada, entre otras cosas, por microondas y rayos de radio se la hacen vibrar. Esta energía DOR, Deadly Orgon, se convierte en energía orgónica beneficiosa para la vida. La atmósfera y nos da un suspiro de alivio. El sistema de armonía mini esférico alcanza un radio efectivo de aproximadamente 180 kilómetros a la redonda, después de aproximadamente un año de funcionamiento. Este es el radio máximo efectivo de los sistemas pequeños. Esto se puede lograr de forma inmediata, sin esperar un año, con un dodecaedro metálico. El impacto de las instalaciones es más fuerte en el centro, con el tiempo la energía se expande y acumula. Los sistemas pequeños se basan en la misma tecnología que los grandes. Se conectan con la energía de los sistemas grandes y de otros pequeños así potencian su efecto. Si las vibraciones de varios sistemas se encuentran, trabajan juntas y se amplifican entre sí. Gracias a la conexión de pequeños sistemas, se puede emitir como en uno grande. Se pueden lograr grandes cosas colectivamente. Armonizan el aire, el suelo, el agua y la materia orgánica. La frecuencia se vuelve más natural. Las radiaciones negativas de hace 60 años y los viejos bloqueos pueden disolverse de esta manera. Además curación del aire, del suelo, del agua y de la atmósfera. Esto sucede estimulando un suave flujo de energía, nunca violentamente. Promueve el crecimiento de las plantas y se disuelven las estelas químicas. Esto significa que Jaar ya no puede manipularnos o influenciarnos negativamente. Los chakras se activan y armonizan. Como resultado, la gente vuelve a estar más despierta, más consciente y valiente. Los llamados chembustem y orgonitas no son recomendables porque son objetos de raspadura de metal y de resina sintética que orgonan hacia el cielo y de esta manera disparan agujeros en el techo de las estelas químicas. Esto también evita la formación natural de nubes y provoca sequías y caos climático. Y con ello aumenta la carga de las frecuencias Jaar, el método de armonía esférica de Wilhelm Reich, Víctor Choverger y Nikola Tesla. Ampliados por la investigación de Abdiyacid aspira el dor y las frecuencias negativas a través de tubos de acero y de un toroide que los neutraliza en el agua y en el suelo. Esto permite el paso de las nubes naturales. La succión fluye hacia adentro como en acupuntura. Si marcas la diferencia a través del amor, eres un mago. Nada es imposible. Cuando se tienen estas habilidades, el miedo cambia de bando, Abdiyacid está convencido. Porque lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Los gobernantes, no siguen al corazón. Creen que tienen razón y actúan como un árbol que cae en medio del bosque haciendo mucho ruido. Guerras por todos lados, etc. Pero se olvidaron de la magia del bosque, el bosque que es grande y sigue creciendo. ¿Qué sucede cuando los sistemas esféricos de armonía se distribuyen por todo el mundo? A los seres negativos ya no les queda ninguna posibilidad. Como funciona la acupuntura celestial, los sistemas de armonía esférica según Madhid Abdiyacid son estabilizadores de nubes y a menudo también, creadores de nubes y creadores de lluvia. Cada una de estos tubos conectados al agua forman un toroide giratorio invisible a la vista. Este anillo vertebral inhala y exhala. Este toroide succiona el orgón mortal, DOR, y convierte sus frecuencias nocivas y se extiende muchos kilómetros en altura y aún más en anchura. Con los sistemas óptimos funcionando para la naturaleza y las personas las frecuencias se generan por resonadores que están conectados a la espiral de cobre mediante cables. Una pirámide virtual se alinea de norte a sur desde las tuberías hasta el borde de la piscina. Lo que garantiza un mayor efecto toroidal. En el fondo está la flor de la vida, que forma el núcleo del toroide y realza el efecto requerido. Pero, para un buen efecto de los sistemas de armonía esférica el trabajo principal es un trabajo intelectual del operador del sistema. Por eso la selección de los operadores y el crecimiento personal son extremadamente importante en cada individuo. Superar el ego y tener una intuición entre nada y al menos.